No todos los miembros de la Mesa Directiva se unen al pedido o lo dispuesto por la Presidenta del Parlamento. Resulta que Lady Camones ya ha mandado esta carta a María del Carmen Alba Prieto, Presidenta, expresidenta ya, ¿no? Presidenta que acaba de dejar funciones. Dice, asunto, beneficios para integrantes de la Mesa Directiva 2021-2022. De mi especial consideración, es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia respecto a los beneficios propios del cargo que recibirían una vez culminado el periodo de la Mesa Directiva 2021-2022. Al respecto, solicito el retiro de mi firma por no considerar lo necesario para mi persona. Ah, solicito el retiro de mi firma. Ah, también había firmado y ahora ya, por el roche, retira. Ah, ajá, ajá. Al respecto, solicito el retiro de mi firma por no considerarlo. Ya reflexionó en la noche con su almohada después del escándalo. Muy bien. Necesario para mi persona, así como mi renuncia expresa, a percibir dichos beneficios. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Camones Soriano Lady Camones.